Proyecto Chupio Vilpas Hay puente, puente de la mejorada Desde mi casa por esta noche Estoy llevando una grahuita Una grahuita de contrabando Una grahuita de contrabando Cigarroita estoy fumando Coguita yo lo estoy pintando Amigos míos no me murmure Así la vida yo por el lazo Así la vida yo por el lazo Y nos vamos por nuestro chamaca Si te casara, si te casara Con el muchacho más pintoncito Pero eso sí, negra del alma No jamás taja siempre huajanqui No jamás taja siempre yaquiqui Y de la mano siempre con producción No quiero mujer bonita No quiero mujer bonita Ni menos calladera Porque la mujer bonita Es un camino encerrar Porque es la mujer bonita Ni menos calladera Porque es la mujer bonita Es un camino encerrar No quiero mujer bonita Pero eso sí, negra por el agua Que amigas taja siempre que yo Gracias por ver el video